No corre el riesgo, él pronto será encontrado. Son sus certezas, no mías. El nuevo rey ha sido proclamado y sus enemigos le arriesgan todo para destruirlo. Si no puedes cargar semejante responsabilidad, deberías renunciar a ella. Enrico y Lázaro, mañana a las 8, 7 centro, por un misión. Adelante, por favor. Gracias. ¿Y llevas mucho tiempo trabajando con la madame? Sí, ya algunos años, muchos. ¿Y es complicado ser su empleado? La señora puede llegar a ser un poco complicada, sí. Pero no se preocupe, usted no va a tener que lidiar con ella. Casi no se ocupa de la agencia. ¿Y entonces por qué está allá abajo contratando a los vendedores? En unos momentos estará la madame con usted. Permiso. Propio. ¿Sí? ¿Sí? Buenos días, ¿por qué no me avisaste que no ibas a llegar a dormir a la casa? Hijo, Lema, perdón, es que me atoré en el trabajo, me hice bolas y ya no te llamé, perdóname, no vuelve a pasar. Sí, sí, te disculpo, pero si se siente horrible, seguramente Emilia también tiene mucho trabajo. ¿Como mi hermana no llegó a dormir? No, imagínate el susto que yo viví en la mañana cuando me di cuenta que había dormido solita, solita, solita. Pero bueno, ya me voy a dejar de preocupar ahorita y le voy a marcar. No, tranquila, yo hablo con ella, yo le marco y le digo que tampoco te haga lo mismo, que yo te hice, ¿ok? Tranquila, yo me encargo, te mando un beso, te aviso, bye. Hola, soy Emilia Quintero, no tengo tiempo para ti, pero deja tu mensaje. Simón Arbaez, Policía Federal. Necesito hacerle unas preguntas. ¿Sabemos algo de Emilia? No, señor, le estuve marcando su celular, pero siempre me manda al buzón. Sigue, sigue intentando localizarla. Emanuel, perdón por llegar así. ¿Y Emilia? ¿Qué hay con ella? No ha llevado a dormir a la casa, tú no sabes nada de ella. Sí, se quedó a trabajar aquí. Es que anoche tuvimos problemas en el departamento de operaciones y se ofreció. Ah, pero está bien entonces. Sí, 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 sí. Es que no contestó el teléfono, nada. Las celdas allá abajo están en la sota, no tienen buena señal, pero yo le digo, si quieres. Por favor. Bueno, y la próxima me encargo que le llame a tu mamá. Gracias. Bueno, ¿cuánto tiempo vamos a operar aquí? No le veo lo complicado recibir un currículum. Se los dije. La madame está contratando a los nuevos vendedores. Ustedes tranquilos, quédense aquí, yo voy a hablar con ella. Necesito que me hagas un favor. Sería. Encárgate de los ancianos, ahorita le rizo. Madame, por favor, necesito hablar con usted, madame. Don Israel, la señora está indispuesta y no puede hablar con usted. Voy a hablar con ella, solo necesito unos segundos para hablar con ella. No necesito más. Estaba a punto de irme. ¿Quieres que te dé un consejo? O cambia su actitud o la que va a salir perdiendo eres tú. Lo dudo. La que necesita una persona como yo para competir con la agencia de al lado es usted. Maritza Perea. Aquí dice que eres mexicana. Así es, licenciada en Administración de Empresas con maestría en Finanzas. Tienes una maestría y estás buscando empleo como vendedora de coches. Mi objetivo es convertirme en directora de la agencia. Yo no sé si esa soberbia es un defecto o es una gran virtud. No. No, yo no tengo defectos. Aquí dice que tienes mucha experiencia. Lo único que no entiendo es cómo tuviste tiempo de tener todos estos cargos y solo tienes... 38 años. ¿Qué? Tú no puedes tener más de 30 años. Hola, soy Emilia Quintero. No tengo tiempo para ti, pero deja tu mensaje. Puede ser. Mariela, cancélame todas las citas que tengo para hoy. Gracias. Siempre me han dicho que me veo más joven. Este currículo es falso, ¿verdad? ¿A quién quieres engañar? Marisa, a mí no me vas a ver la cara. Te ves mucho más joven. Lo voy a tomar como un halago. Aunque presiento que ya no me quiere contratar. Por supuesto que no. ¿Por qué esperabas? A mí no me interesa tener gente a mi alrededor tan mentirosa como tú. Y sí puedo tener muchos defectos, pero precisamente la ingenuidad no es uno de ellos. Se necesita mucho más para engañarme. Señora, no se preocupe. Conozco perfectamente cuáles son mis capacidades y sé que puedo conseguir trabajo con mucha facilidad. Que tenga un excelente día. Con permiso. No, Mariel, como ya le dije, la señora está indispuesta y ahora no lo puede atender. Ella nos pidió nuestra carta de renuncia. Y le informo, eso no va a pasar. No necesitas mucho más. 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 ¿Tú eres? ¿Lama? ¿Qué maravilloso que me vas a dar? Simón, estoy en la oficina, ¿dónde estás? Estoy aquí en Puebla, vine a investigar el caso de la persona que se suicidó en la iglesia Estás perdiendo tu tiempo con eso, hombre Escúchame, la persona se llamaba Pedro Alcira Trabajaba en una constructora Y por lo que he platicado con la gente de aquí, no tenía problemas con nadie No era depresivo, no presentaba ningún indicio de suicidio y de pronto apareció aquí colgado Pues sí, pero eso no quiere decir que Isabela y sus amigos estén involucrados en el caso Es que eso no es todo Pedro estuvo casado dos veces, de su primer matrimonio nadie sabe nada Estuvo casado con Margarita La mamá de Penélope Zapata Ayer fui mi Clara contigo Israel ¿Cuándo me amenazó? Tú sabes que yo no me ando con juegos, corazón Es que no es justo, madame Nosotros no podemos renunciar Llevamos muchos años trabajando aquí y dependemos de nuestro salario Vamos a hacer una cosa Dígame Que nadie renuncie Que nadie renuncie Que olvidémonos de la renuncia y lleguemos a un acuerdo amistoso entre ambas partes Eso me parece lo más justo Solo necesito que le digas a los revoltosos esos que se vayan de emergencia Diles que tú y yo nos vamos a sentar y vamos a llegar a un acuerdo amistoso de ambas partes ¿Te parece correcto? Me parece correcto Estás diciendo que no tienen un sitio de taxis autorizado O sea, los clientes salen en la madrugada borrachos y los dejan irse así a la calle Para que consigan un taxi Así, señor Siempre he dicho que lo más complicado de este trabajo es lidiar con la gente Me choca ¿Puedo saber qué estamos esperando? No me gusta perder el tiempo Aquí esta agencia se llena de todos los vendedores que voy a contratar ¿Y quién los está eligiendo si usted está aquí conmigo? Ellos pueden esperar Yo sé que no te gusta perder el tiempo, querida Pero voy a tener que robarte 30 segundos de tu preciadísimo tiempo Porque tengo que contestar esta llamada ¿Sí, bueno? ¿Diga? Mi querida madame, ¿cómo estás? Soy terrible, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé Discúlpame, pero necesito pedir tu favor Ya se me hacía raro que me llamaras Pero dime que es un hombre tan poderoso Llamándome y pidiéndome favor a una mujer como yo Mira, yo le podía haber llamado a cualquiera de los socios Pero dado la relación que existe entre tú y yo, pues... Preferí llamarte No hice mal, ¿cierto? No te preocupes, Emanuel Ya sabes que... Estoy aquí para lo que necesites Pero dime, ¿para qué soy buena? Busqué ayer como a las... Nueve de la noche A ver que salga la gente Esa Acércate aquí Esa es Adelántale, adelántale Ahí, páusale Acércate, por favor Quiero ver la placa del taxi Bien, gracias ¿Qué la hizo cambiar de opinión? ¿Por qué decidió contratarme? ¿Quieres que te diga la verdad? Por favor Sigo sin estar convencida de que estos documentos sean auténticos Pero tengo que reconocer que tu perfil me llama mucho la atención Con todo respeto, madame Si quisiera mentir sobre mi edad Me quitaría años, números aumentaría ¿O usted diría que es más grande de lo que realmente aparenta? Tienes un punto, querida Pero dime una cosa, Marisa ¿Qué te hace lucir así, tan joven? Aprovechar el tiempo Odio perderlo respondiendo preguntas estúpidas, por ejemplo Ya ¿Y si te hace que estás perdiendo el tiempo hablando con la mujer que te va a dar de comer? Me parece que los vendedores que están allá abajo no se van a contratar solo si usted sigue aquí conmigo Y si me lo permite, me encantaría ayudarle a elegir a las personas que van a ser parte de mi equipo Por Dios Adelante Ay vaya, ya está avanzando la fila Yo ya me iba a ir, en serio Siéntate Sí, pensé que se iban a tener toda la tarde No, lo que nos faltaba Gracias La tipa esta ya es la mano derecha de la dueña No, no eres lo que buscamos Gracias ¿Siguiente? Contratado Muchísimas gracias Te vemos en la sala de juntas Gracias ¿Se puede saber qué te pasó con ese chico? Ni siquiera le diste su currículum y lo contrataste así Conozco perfectamente el perfil de la gente que quiero a mi lado No es la primera vez que recluto personal Me confío ¿Siguiente? ¿Hace cuánto dejaste tu último trabajo? Dos meses Menciona tres partes que compongan el motor de un auto ¿Qué clase de pregunta es esa? Lo vino, me mires Respóndele ¿Sabes o no sabes? ¿A quién quieres impresionar? Esa clase de pregunta ni tú te sabes la respuesta Bielas, anillos y pistones ¿Te digo más? Vas a la sala de juntas Y aprovecha el tiempo para informarte sobre las partes básicas de un auto Estás contratada ¿Siguiente? Buenas tardes Veo que tienes poca experiencia Pero tienes buena... ¿Experiencia? Exactamente Estás contratada Vas a la sala de juntas con tus compañeras Con permiso, gracias Propio Madame Estamos completos Buenas tardes Buenas tardes